Suecia y Finlandia solicitan de manera oficial su ingreso en la OTAN. Es un giro de 180 grados que están dando ambos países que mantenían hasta ahora su tradicional alineación, su tradicional neutralidad con respecto a esta organización y que ahora dan el sí, dan el visto bueno a su ingreso en la OTAN, dicen y justifican para garantizar la seguridad en sus países respecto a este conflicto, a esta invasión por parte de Rusia a Ucrania. La ministra de Suecia asegura que tanto Finlandia como Suecia van a hacerlo de la mano, van a hacerlo unidas con un mensaje claro, directo al Kremlin con esa unión de cara a cualquier conflicto. Será un ingreso rápido porque ambos países tienen todos los requisitos para ingresar en la organización, lo único que necesitan es el beneplácito de todos los estados miembros que hasta ahora lo tienen excepto el de Turquía que les acusa de haber dado refugio a terroristas kurdos.